Cuántas ganas me dan De decirte lo que te quiero De enseñarte el mundo entero Cuántas ganas me dan Sé que he cometido tantos errores Que yo no pienso pagar con flores Cuánto daría porque me perdones Y que escuchándome tú te enamores Si supieras que por ti me muero Que yo sin ti mi niña desespero Me matan, me curan, me prenden las luces Pero quedas cura Si tú me dejaras Te regalo las mañanas Solo rosas en tu cama Solo tú y yo Si tú me dejaras Por ti pierdo mil batallas Que despiertes en mi cama Solo tú y yo Volví para pedirte perdón Soy un hombre arrepentido Ya perdóname, si tú no me perdonas Voy a enloquecer a la virgen A la macarena Le pido que vuelvas Que solo tú vuelvas Andalucía Esto no se acaba todavía Tú mi fantasía, yo tu melodía Todas las noches, todos los días Andalucía Esto no se acaba todavía Esta melodía es tuya y mía Es nuestra canción Si tú me dejaras Te regalo las mañanas Solo rosas en tu cama Solo tú y yo Si tú me dejaras Por ti pierdo mil batallas Que despiertes en mi cama Solo tú y yo Volví para pedirte perdón Que solo tú vuelvas Andalucía Esto no se acaba todavía Tú mi fantasía, yo tu melodía Todas las noches, todos los días Andalucía Esto no se acaba todavía Andalucía Esta melodía es tuya y mía Es nuestra canción Si tú me dejaras Te regalo las mañanas Solo rosas en tu cama Solo tú y yo Si tú me dejaras Por ti pierdo mil batallas Que despiertes en mi cama Solo tú y yo Volví para pedirte perdón ¡Suscríbete al canal!